Bienvenidos a Cinemen, escuchando Cinemen por el 90.3 FM Adictivo Radio. Y hoy es miércoles como todos los miércoles de Cinemen y nos puedes ver, digo, más bien, nos estás escuchando en el 90.3 FM Adictivo Radio, pero si nos quieres ver, te puedes meter a Facebook y en Cinemen Oficial, arroba Cinemen Oficial, ahí nos puedes ver en Facebook Live como todos los miércoles de 8 o 9 de la noche. Mi nombre es Pepe Paro y a mí me acompaña el tío Maynard. ¿Qué onda mi tío? ¿Qué onda Pepe? ¿Cómo andas? Excelente. Ya me voy a escuchar mejor. Así es. Oye, pues fíjate que hoy es Día de Muertos, pero... ¿No saliste a pedir Halloween? Ese fue el problema. Haz de cuenta que el 31 de diciembre tuve que trabajar hasta en la noche. Entonces, pues la verdad ya no tuve tiempo, ya llegué a la casa ya tarde y a seguir haciendo reportes y todo. Entonces, la neta no pude salir ni nada, o sea, no pude hacer nada el 31 de diciembre. Ya no se usa lo de huevear casas y así, ¿verdad? Pues esperemos que no. No, no, yo sé, pero yo en algún momento lo llegué a hacer. Sí, claro, claro. O sea, uno malamente de chavillo pues hizo cosas malas y, este, para que digo, no lo hagan. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. O sea... Yo dando ideas. Sí, sí, o sea, en su momento uno lo piensa y cree que es divertido, pero la verdad sí afectas, o sea, sí afectas a la gente, mejor vayan y... Pero sí era divertido. Sí era divertido. Sí era divertido, pero mal. Pues era mal. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, no, neta no lo hagan, porque qué tal que se los hacen ustedes, si no va a estar padre, ¿verdad? Entonces, este, no, vayan y aventen los huevos en un terreno valido, en algo donde... Van a ir a aventar allá Miners, mañana que llegue todo tu huevear. No, no, no vayan a Miners. Bueno, vayan a Miners a comprar, pero no vayan a aventar huevos, ¿eh? Sí, no, te digo, como traemos la colita de lo que es Halloween, así lo último, y como no tuve la oportunidad de ir a pedir dulces ni nada, obviamente, pues ya estoy muy ruco, pero pues llevar a mi hija, yo ya no tuve chanza, pero traemos ahí lo que quedó de las películas de Halloween que vimos hasta la fecha. Oye, pero ¿no se te hace como que este año hubo de más películas, qué bueno, qué bueno, de terror? Sí, un chorro. Como que hubo demasiadas, demasiadas. Normalmente es una película, dos, las que van a promocionar, pero este año fueron demasiadas. Algunas, obviamente, súper palomeras, otras muy, muy buenas. Sí. Pero sí siento que saturaron, bueno, no saturaron, porque estuvo bien que fuera bastante lección. Sí, pero sí hubo muchas, muchas. Este, de hecho, muchas que tú podrías decir, bueno, son películas malas, son palomeras, o sea, haz de cuenta, normalmente las películas de terror siempre toda la vida, incluso desde los sesentas, siempre las han hecho para un público palomero. Pero incluso si tú ves la de Drácula, de Bela Lugosi, si ves la de Frankenstein, de Boris Karloff, que últimamente en HBO Mundi las están pasando geniales. Pero ya cuando las ves, dices tú, no manches, qué mugrero eran. O sea, con todo y que era Bela Lugosi y Boris Karloff y todo el rollo, ¿no? Pero, pues, el punto es ese, ¿no? Recordar que estamos viendo una historia de ficción. Claro. O sea, al momento que es de ficción, es de terror, pues, sabes que vas a ver algo paranormal, algo que no es cierto. Y algunas películas caen en la exageración con tal de lograr ese... Pero a lo que voy es de que muchas de las veces son incluso de bajo presupuesto, pero como son de terror, o sea, como son de eso y como tú ya sabes qué es lo que vas a ir a ver y todo el rollo, no son malas. O sea, por ejemplo, las de viernes 13, Friday the 13th, las de viernes 13 de Jason, eran incluso hasta bajo presupuesto, no así muy muy bajo presupuesto, pero incluso eran bajo presupuesto y eran películas tirándole a malas que se volvieron clásicos de la cultura pop gringa del terror y íconos que hasta la fecha... O sea, ¿sí me explico? Entonces, todas las películas de terror... Es raro la película de terror que le meten un chorro de producción. Las películas, de hecho, ahorita que me quedé pensando, las películas apocalípticas entran en terror. Llámese, por ejemplo, te recuerdo la de... Sí, yo digo que sí, ¿no? La de 28 días. Sí, sí, claro. Que es buenísima, ¿no? 28 días, claro que es terror. Pero, digo, es apocalíptica, no es de los zombies. De hecho, la de 28 días eran los únicos zombies que me dan miedo. Eran los que... Los que corrian a madres. Bueno, digo, quitando a los de Guerra Mundial Z, que esos sí estaban exagerados, que corrían así como... Pero fíjate que a mí me daban más miedo los de 28 días. No, y los de 28 días, recuerdo... Eso sí me dan miedo. Que con que te cayera una gota de sangre, ¿recuerdas? Sí, varias. Que le cae en el ojo e inmediatamente se... Y si no mal recuerdo, el actor era este, el de Pinky Blinders, ¿no? Sí, 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 es este... Ah, se me fue el nombre. Sí, que fue el espantapájaros. Sí, claro, sí, sí, en la de Batman. En la de Batman también. Ajá. Este... Que es al que tienen mencionado para ser Doctor Doom. Sí, ajá. Él mismo, él mismo. Sí, esa película es buenísima. Pero entra en terror. Sí, claro. Bueno, para mí sí. Sí, bueno, sí, sí, pues sí va. Es que... Digo, yo sé que es así el rollo apocalíptico, pero ahí sí no sé cómo esté... Cillian Murphy. Sí, sí, sí. Cillian Murphy. Este, bueno, para mí sí, ¿eh? Para mí sí entra en terror por el hecho de todo lo viral y zombies. A lo mejor las que no entran tanto en terror, que sí puede ser un terror muy real, son las tipo las de virus. O sea, las de epidemia... Sí, tipo la que hubo de Sandra Bullock que... Ándale, ándale. Que sí entran en el género de terror, ¿eh? O sea, hasta cierto punto, ¿no? Este, obviamente, pues como tú lo decías en el programa pasado, hay distintos tipos de género de terror, ¿no? De que el terror psicológico, el terror slasher, el terror alienígena, el terror, este, fantástico. O sea, hay mucho tipo de terror, ¿no? De asesinos seriales, de todo el rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, de muñecos, ¿no? Diabólicos y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues digo, es... Sí, te digo, y ahorita que me... Porque estoy viendo aquí comentarios, por ejemplo, de Eder, que comentan los zombies que corren. Pero sí, es que... Claro, es que a mí me daban miedos porque yo siempre me había puesto a pensar. ¿Por qué el... Exterminio era, no era 28 días, se llamaba Exterminio. Ah, era Exterminio. Exterminio, sí, sí. No, pero la segunda parte sí era 28 días después, ¿no? Después, sí, ¿no? No, bueno, es que así se llamaba la película. Sí, pero si era 28 Days Later o algo así, o 28... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, sí es cierto, Exterminio. Pero, de hecho, por eso yo siempre decía, bueno, es que, ¿por qué le tienen tanto miedo a los zombies, güey? O sea, sí, yo sé que son miles y millones y pues si te agarran en bola, pues valiste que eso, ¿no? Pero pues si van así todos mensos, así arrastrando los pies y... Pues claro que le corren, o sea, claro que te los puedes quitar, los empujas, se caen. O sea, no sé, ¿sí me explico? Era mi percepción. Pero luego salen los de Exterminio y dije, no, olvídalo. O sea, yo corro una cuadra y me bofie, güey. Sí, porque te digo, esos son una cosa. Los de Guerra Mundial Z ya se me hacían muy exagerados porque... Ándale, eran rápidos, pero no como los de Exterminio. Los de Exterminio salían de Madrid, güey. Los de Exterminio, no te acuerdas. Viste la película de Zack Snyder también, que sale, que el protagonista es Batista, que es de zombies. Sí, sí, sí. No recuerdo cómo se llama la película, pero en esta película ya los zombies lo pensaban. O sea, tienen hasta una comunidad y... Sí, claro, ya estaba muy mamona, ¿no? Sí. Este, el ejército de zombies. Sí. Y este, que luego, que primero hizo una precuela del ejército de ladrones, en el caso. Pero bueno, no, pero era de James Gunn, güey. ¿Sí? Sí. ¿Ejército de zombies? A ver, vamos a ver. Sí, vamos a confirmarlo. Sí, que por cierto, digo, nada más así, paréntesis de James Gunn. Sí. Este, porque vamos a seguir con lo de terror. Que ya es el CEO de DC, güey. Sí, de DC, pero se acercó con este... Con Kevin Feige, güey. Sí, y le dijo, oye, vamos a hacer un crossover DC Marvel, y le dice Kevin Feige. No. No, ni más. Todavía siento que mis historias les faltan mucho. Sí, es Zack Snyder. Sí, es Zack Snyder, ¿verdad? Sí, es Zack Snyder, sí. Sí, definitivamente, perdón. Sí, es Zack Snyder, el de Army of the Dead, o el... Que a mí no me gustó tanto la película, güey. A mí se me hizo padre, güey. Está entretenida, pero... Sí, a mí se me hizo chévere. Pero esperaba ver algo más... Más Snyder, más oscuro, más raro, ¿no? Pero fíjate que eso fue lo padre de Snyder, güey, que es muy colorida, güey. Incluso su publicidad es muy colorida. Por eso yo me confundí con James Gunn. La precuela es de Snyder, ¿no? ¿Verdad? No sé. Ah, bueno, es que hay una precuela... ¿Cómo se llama esta película? La de... Ejército de Ladrones. No. La Ejército de Zombies, ¿no? No, la Ejército de Zombies salió primero. Sí, y la Ejército de Ladrones es la precuela. Es la precuela. Pero que salió después. Que no tiene nada que ver con zombies. Lo único que sale es zombies. Nada más el de la caja fuerte. Sí, que es el protagonista, pero que en la tele sale de que hay un virus y esto, ¿no? Sí, nada más se hace como que una referencia. El director de esa, el Ejército de los Ladrones, fue Matthias Schwehofer. ¿Cómo? Schwehofer. No sé cómo se pronuncia. Schwehofer. Schwehofer. Matthias Schwehofer. Ha de ser alemán, yo supongo. Algo así. Pero sí, o sea... O de lerdo. O de lerdo. O de lerdo. Oye, pregunta Zavala Baldo, que si ya vimos la película de Terrifier. Ah, no la he visto, no la he visto. La 1 sí la vi hace mucho. ¿Es buena? Es extremadamente bajo presupuesto. Muy gore también, ¿no? No tan gore, pero sí. Pero haz de cuenta que es una película de muy bajo presupuesto con gore, pero realmente es muy básica y muy sencilla. Nada más persigue como dos o tres chavas y ya. Pero es que de hecho ya ves que se hizo la 2. La 2 que sí fue así como que la gente salía vomitando y no sé qué tanto. Sí, 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 sí. Es un hype ahí medio raro. Sí, la 2 no la he visto. La 1 la vi hace un chorro. La tengo que volver a ver porque la neta, la neta, no me acuerdo. O sea, me acuerdo nada más de una escena de que anda persiguiendo una chava y la chava se está escondiendo entre carros y... No sé, así muy rara, o sea, muy básica. Pero dicen que la Terrifier 2 es buenísima, dicen. Yo no la he visto. Que incluso tú comentabas el programa pasado. Ah, no, que ganó 22 veces su presupuesto. La película costó 250 mil dólares. Y que ya llevaba 7 millones. 5 millones, 5 millones 400. Ahorita creo que ya lleva 7. Sí, una cosa así. O sea, es demasiado para lo que hace. O sea, obviamente, ¿qué es esto? Es más, el director decía que él no sabía que iba a estar tan buena. Sí. O sea, que el mismo director se sorprendía, güey. No, ¿y qué te dice esto? Que obviamente va a haber una 3 y seguramente va a haber una 4. Es que Terrifier ya se va a volver una especie de Viernes 13 o de Pesaya en la que es el infierno o Halloween. Sí. Como que ya la van a adoptar en la cultura pop. Que ya estaba medio, que ya estaba. Pero como que no ha pensado. Ahorita que dices eso, ¿qué personaje? Digo, tienes un Jason, tienes un Freddy, tienes... O sea, ¿qué personaje actual, quitando al de Saw y al... ¿Qué personaje actual crees que se quede como para una saga, vamos, así? Personaje actual. Sí, vamos, es que han sacado películas, por ejemplo, la que te comentaba de Barbarian. Andale. Que a mí se me hizo buenísima. Mi esposa estaba carcajadas. ¿Tú crees que esa de Barbarian el personaje quede como para...? A mí sí me gustaría, más no. ¿Pero es un personaje sobrenatural o es...? Es una... Mezcla. Es una viejita loca con así, este... Con superfuerza. Está medio extraño. Pero, por ejemplo, esta S está la de... De las que comentamos, el de Memes, ¿cómo se llama? Ah, sí, este... Ah, ¿cómo se llama? Ahorita te digo. Aquí lo tengo, aquí. El Grim Cutie. Ándale, Grim Cutie. Este... O sea, tampoco no creo que se quede... No, 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 porque tiene que... Este... Como que tiene que... A lo mejor, ¿cómo decías tú? A lo mejor Terrifier es una película vieja, la 1. Y ya, pues, Terrifier 2 es no sé cuántos años después, güey. Muchísimos. A lo mejor Terrifier. A lo mejor Terrifier ya se queda como ícono. ¿Por qué? De los actuales relativos, ¿no? Y porque tiene... Yo creo que tiene los puntos básicos. Primero, que fue bajo presupuesto y que tuvo rentabilidad. Claro. Con eso ya se quedó. Segundo, tiene el tema de la... De la publicidad boca en boca. También. Que fue de que, oye, vas a vomitar. Sí. Y que te vas a sentir mal por la película y todo esto. Y que muy gore. Sí, y seguramente con eso, pues, pueden lograr el que se quede como saga de terror, ¿no? Moderna. Oye, mando un mensaje a Jorge Mario que dice... Saludos a mi Cinemen. Aquí ando en Brioche House TRC para el que le quiera caer. Así que ya saben, si le quieren caer allá el Brioche, ahorita se pueden echar un Briochecito bien a todo dar antes de que cierre. Cierra hasta las 9. Entonces, ahorita todavía alcanzan unos 40 minutos para un Brioche bien a todo dar. Deberíamos ir de nuevo a... A Brioche. Ahí a hacer el programa. Sí. Sí se me antoja. Oye, otra película que... Carlos Sorona. ¿Qué? Dice Eder, película de terror es cuando Carlos Sorona juega a defensa, pone a temblar a todo el equipo. Este le hubiera gustado al programa anterior. Que fue de Sorona, en serio. Oye, luego, a ver. ¿Qué más dice? ¡Mario! Ándale, ahorita checamos yo creo que eso, pero comenta Jorge Mario. Ah, mira, aquí Alex Hernández puso, una es 28 días, o sea, la de exterminio, y otra es 28 semanas. Que ya se supone que la secuela, este, ya está, ya cuando todo el mundo está... Ya deshecho, ¿no? Sí, deshecho, ¿no? Creo que yo nada más vi la 1. Sí. La de exterminio. No, es que, de hecho, hubo muchos años de diferencia. Según yo, no tiene una... Creo que pasaron como 10 años para la secuela. Por lo tanto, no había así como que un seguimiento tampoco de... Oye, dice, dice... Cristian, Cristian Pizarro. Sí. Dice, recomienden una aplicación para ver pelis gratis. TV Box, carnal. Exactamente como dice Baldo. TV Box, ahí la puedes conseguir ahí en Miners, con el tío. La TV Box tiene todo el contenido de streaming que te puedas imaginar. Todo, todo, todo. Todo lo trae, todo, todo. Trae Pay Per Views, traes la Champions, traes el fútbol americano, traes el Vox, traes la UFC. Traes miles de canales de Estados Unidos y de... De varios lados. De varios lados. Traes todo el contenido de Netflix, todo el contenido de HBO, todo el contenido de Paramount, todo el contenido de todo. O sea, todas las plataformas, todo el contenido de todas las plataformas que existen están en TV Box por 200 pesos mensuales. Bien barato. O sea, la neta. O sea, ni teniendo una sola plataforma, yo creo que nada más la de Prime Video, que cuesta 99 pesos. Pero de ahí, brincándole, quitas la del 99 pesos, contratas TV Box y tienes todo, 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 todo. Que por cierto, hoy en TV Box vi esta película que me recomendaron. ¿Ya la viste? No, pero sí me has dicho... Alarido. Es que no se alcanza a ver si la muestro ahí, si me acerco a la cámara. Ah, pues si te acercas, sí. A ver. A ver, ahí va, ahí va. Para todos los que nos están escuchando en radio, ahí va el tío Maynard para que nos vean en Cinemen Oficial en Facebook para que vean. Está la de Shut In. ¿Esa? Y como si me escucharan ya, ahora sí. Esa película es muy buena y, vamos, entra también dentro del género de terror. De terror, nada más así como básico. Es de una mamá exdrogadicta que tiene dos, una niña pequeña y un bebé. Se queda atorada en un ático. Ah, sí me lo has platicado. No lo he visto. Y de ahí, todo lo que ocurre afuera con la niña y con el bebé es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque está el exesposo drogadicto y cosas así. O sea, si es un tema, a lo mejor, que era lo que comentabas, sí influye mucho el nerviosismo que te causa por los niños. Y a lo mejor eso pudiera ser un tema malo para ver. Ándale, a mí ese tipo de películas no me gustan, aunque no salga nada, pero que insinúen el maltrato a un niño sí me da un choque y prefiero no verlo. O sea, digo, aunque yo sé que es fantasía, es ficticio y lo que quieras, pero siento gacho, ¿sabes cómo? Incluso, por ejemplo, la de Belzebú. Ah, no la quise ver. No, no, no. No la quise ver. No, Belzebú es una película de hace como tres, cuatro años. Ajá. Sale el cochiloco. El cochiloco, Matín Cocío y Tobin Bell. Sí, sí, sí. Pero todo el tema de la película, ahí sí es asesinato. De niños. De niños. De bebés, híjole. Sí. Entonces, sí, yo como que... Sí, de hecho, para mí es una de las películas, sin que se vea muy gráfico, es de las más fuertes que he visto. Sí, claro, por el tema. Sí. Entonces, yo... Porque no sale una vez, sale tres veces. No, olvídalo. No, es que, fíjate, yo tengo ahí un detalle de que yo no tolero que lastimen a un niño en ningún sentido. Entonces, a mí, aunque sea fantasioso, ficticio, película, no es real, yo evito eso. O sea, no lo quiero ver ni en fantasía. ¿Sabes cómo? Entonces, yo trato de esas películas de que... Ah, y maltrato de niños, no la veo. O sea, así, de ley. O sea, nada, cero. A ver, y maltrato de niños, ¿has visto la película El Señor de las Moscas? Sí, pero ahí se maltratan entre ellos. Sí, 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 eso es lo que iba. Pero esa es muy buena. Es legendaria. Y es viejísima, ¿no? Viejísima, El Señor de las Moscas. Me acordé ahorita. Sí, no, es terrible, ¿no? Porque aparte eran como cadetes militares, ¿no? Algo así, ¿no? No, eran unos niños... Bueno, es que había como que estaban entrenando, no me acuerdo. Pero quedan varados en una isla. Sí, sí. Pero a lo que voy... Se les muere el entrenador o algo así. Sí, el adulto. Ajá, el único adulto que quedaba, ¿no? Y obviamente, cómo ellos entre niños... Hacen su sociedad y todo el rollo, ¿no? De hecho, cuando llegan a rescatarlos y los ven ya así con armas y todo, que estos se quedan así como que... ¿Qué les pasa? Sí, no, y sí está fuerte. Sí está fuerte porque son peleas brutales a muerte entre niños. Entonces, pues sí, es como que... Sí, estuvo fuerte zona esa. Esa la vi hace muchos años. Si no mal recuerdo la última vez que la vi fue hace 20 años. Creo que yo estaba niño, güey, cuando la vi. O adolescente, o sea, o no muy grande. Vamos a ver de qué año es. Pero según yo, sí es muy vieja. Muy vieja, sí, sí es muy vieja, güey. El señor de las moscas, güey, sí. Fíjate, es de la película... Bueno, para empezar es un libro. Es un libro que salió en 1954. Y luego se hizo película. La adaptación fue película. Fue una película de 1963. Y luego hubo un reboot que yo creo que es la que nosotros vimos en 1990. Sí. Sí, por ejemplo, en el 90 yo tenía 12 o 13 años, 12 años, creo. Yo todavía no nacía, pero... ¿Qué es esa, no? Del 90. Sí, claro, totalmente. Sí, es del 90, pero es un reboot. La primera fue en el 63, la segunda fue en 1990. Y es un libro de 1954. Ya hay otra película que se llama Leave us alone. Esa no me suena. Leave us alone, este... Ha de ser una historia también adaptada de Dinamarca, de 1975. Que es, has de cuenta, el señor de las moscas, pero en Dinamarca, has de cuenta. Sí. Este... Orale. Y sí, está la de... La del señor de las moscas del 63, que era británica. Esa era una película inglesa, la original. Esa no la vi yo. Yo vi la del 90. Sí, no, yo también vi la del... Que digo, sí está, sí está fuerte. O sea, sí está así de que, híjole. Imagínate el 90. Hay películas, ahorita que mencioné, este... En el tema apocalíptico, para mí... En el tema apocalíptico, la mejor película que he visto, porque sí me causa una sensación bien fuerte, es la del camino. Bueno, con Viggo Mortensen. Ah, sí, esa también me da mucha fregadera. Es muy triste, es muy, muy triste la película. Pero, ¿te causa esa sensación desde que empieza? Sí, no, sí, sí es... De que... Sí, sí, a mí esa me sacó, como que me quiso sacarlas de... La lágrima. Sí, sí, la del camino está dura. Sí es fuerte por el tema de los niños, de que se encuentra solo, de que se está muriendo. Sí, no, se le están muriendo y todo. No, no, sí, está agacha esa. Muy buen actor Viggo Mortensen, la neta. Este, fíjate que... ¿qué más? De hecho, de hecho, de... Checo, porque sí, ¿en cuánto? Ah, de hecho, sí, es cierto, lo que dice de Tijerina. Del Señor de las Moscas hicieron una parodia en Los Simpsons. Cuando... Bueno, ¿qué no han hecho en Los Simpsons? Sí, claro, cuando Milhouse se come todas las papitas y todo lo que sacaron del camión y que Milhouse le echa la culpa al monstruo, güey. Y que al final sí sale un jabalí, güey. Y que ya acaban, se acaban comiendo el jabalí, pero que le echan la culpa a Milhouse por lo de la comida. Haz de cuenta que es la parte del gordito, del Señor de las Moscas que tenía los lentes, güey. Sí, sí, sí. Que querían sus lentes para hacer fogatas y todo ese rollo, güey. No me acuerdo del capítulo de Los Simpsons, pero... Genial, es genial. Lo voy a checar. Oye, ¿llegaste a ver Babadook? No lo he visto. Pero mira, vamos rápido, un corte comercial y regresamos, no le cambies. Estás en Cinemen, seguimos en Facebook Live. Facebook Live para todos los que nos están viendo a través de Facebook. Obviamente, valga la pena. Los que nos están viendo, coméntanos películas que les hayan gustado de terror. Ándale, películas de terror que no sean tan comerciales, ¿no? Así que no sean tan famosas. Comenta Ariel. Oye, dice, Eder Tijerina, dice, ¿La saga extraña de Cloverfield entra en terror? Pues es tan raro, güey. Porque todas son diferentes, güey. Bueno, la dos está genial. No, pero es cierto. Por ejemplo, ¿tú ves la primera de Cloverfield? Ajá, y es un monstruo. Es un monstruo. Extraterrestre. La segunda es suspenso y hasta el final te la conectan. Sí, la segunda es puro suspenso y hasta el final te das cuenta que sí estaba pasando. Y la tercera para empezar. Es del espacio, güey. Y es otro universo y es en el espacio. Y está raro, güey. Llegaste a verla. Yo digo que centran más en ciencia ficción, ¿no? Más que en terror. Porque realmente era como una invasión a Alien. Como la de Alien. O sea, ándale. Ándale, sí. Live. ¿Llegaste a ver la de Live? ¿Cuál era, güey? Buenísima. Este, la de Viven. Sí. La de... Daylib, ¿no? Daylib. No, 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 no. Que sale este, el de Deadpool. Que decían que esa... Ryan Reynolds. Sí, sale él, sale este güey de... Ah, sí, cómo no. Sí, que Ryan Reynolds dura cinco minutos en la película. Que sale Jake Gyllenhaal también. Sí, sí, sí. Que estaba conectada con Venom. Ajá, decían. Decían, porque los güeyes, como era dentro de la misma... ¿Quién la produjo? No me acuerdo. Ahorita te digo. Es Sony. Bueno, tiene que ser Sony, pero era la misma casa productora. Este, utilizaron una escena. Regresamos a Cinemen. Estaba escuchando Cinemen por el 90.3 FM, Edictivo Radio. Ahí perdón a todos los que nos estaban viendo en Facebook Live, porque fue así como un corte medio repentino. Pero, ¿qué nos estás diciendo, tío? Que estamos hablando de la película de Live, creo que se llama. Sí. Este, que sale de Ryan Reynolds. Sí, Jake Gyllenhaal. Sí, y era... Se comentaba que era una película que era como la precuela de Venom. En ese entonces todavía no estaba Venom. Pero cuando sale esta película, porque es de un tipo de un alien. Sí. También que se encuentra en el espacio. Es un tipo alien así medio raro, que empieza a matar a la tripulación y todo esto. Pero, como era dentro de la misma casa productora, en el tráiler, hay una escena muy cortita. Una escena de tres segundos, cuatro segundos. Que es una misma escena de una película de Spider-Man. Ok. Y por eso la gente empezó a relacionar que... O sea, digo, también, ¿cómo se les ocurre poner la misma escena en el tráiler, no? La dirigió Daniel Espinosa. La produce Skydance. Skydance, Columbia y Sony. Pues digo, a lo mejor por Sony. Por Sony. Tomaron ese pedacito y de ahí decían que era como que la precuela de Venom. Y no, nada que ver. No, nada que ver. Hubiera estado padre. Hubiera estado padre. De hecho, hubiera estado mejor que Venom, güey. Sí, no, güey. Ya sé. No, es que Andy Serkis, neta. Digo, yo odié la de Carnage, la de Venom Carnage, la segunda parte. La de Venom 1 no me gustó tanto, pero la pasé. Pero luego Venom Carnage o The Let There Be Carnage, la 2. Híjole, terrible. Andy Serkis, la neta, me quedaste mal, carnal. Como director, híjole, malo, malo. Al guionista, más que nada, ¿no? Creo que sí fue él. Terrible. Pero sí, no, nada que ver. Y luego, lo que me dio risa precisamente de esta película, Live Video Inteligente, es que Ryan Reynolds sale, creo que es 10 minutos en toda la película. ¡Y lo matan! O sea, ¿qué onda, güey? ¿Cómo? De hecho, y te lo venden en la portada como si fuera de los principales. Sí, como si él fuera el actor principal, güey. No es cierto, güey. El actor principal era Jake Gyllenhaal. Oye, y hablando de... De Rebecca Ferguson, güey. De los nuevos películas apocalípticas, la que mencionábamos ahorita, Soy Leyenda. Soy Leyenda. Es que Soy Leyenda sí puede entrar en terror, güey. Es que... Digo, obviamente son zombies, pero como que eran zombies con una capacidad interna. Delectual más amplia, güey. O sea, como que no eran zombies tontos, güey. O sea, eran zombies que sí reaccionaban, güey. Y que los estaban limitados a la luz del sol, si no... Nada más. Hubieran... Si no hubieran hecho un desnide, güey. Sí, claro, güey. O sea, les quemaba el sol, eran como que, no sé, albinos, no sé qué diablos, algo les daba con el sol, pero... Pero de que tenían una cierta inteligencia, sí la tenían, porque incluso estaban controlados con un líder y todo el rollo, güey. Oye, y de hecho, lo que también comentábamos, fuera de cámaras, de las dos versiones de los finales. Sí, que yo no sabía. De Soy Leyenda, que hay... Bueno, de Soy Leyenda hay dos versiones. De Soy Leyenda sí lo sabía, nada más que estábamos platicando de una película que Beiner ya había visto en el cine y que yo acabo de ver en TV Box, precisamente la TV Box tiene todo, que se llama Escape Room Reto Mortal, que en inglés se llama Escape Room Tournament of Champions. Que son muy buenas las dos películas. Sí, están muy buenas, son muy buenas. Fíjate que yo me he dado cuenta que me gustan mucho ese tipo de películas. Tipo Escape Room, la del cubo, ¿te acuerdas del cubo? Sí. El cubo, el hipercubo, el megacubo y no sé qué tanto. La del cubo, la uno, es una obra de arte y es de culto. Genial, claro. La dos es... Ya... Y la tres ya es una tarugada. Y el hipercubo es un... Bueno, de hecho, uno de los personajes que sale ahí resulta ser el de la uno, el que está... Ajá, el que... Simón. Bueno, me di cuenta que me gustan esas, como que las de Escape Room, las de... Las de Saw, las del cubo, o sea, como que ese tipo así como que... No sé, como que me gustan de ese tipo. Entonces, yo acababa de ver la de Escape Room 2, Reto Mortal, porque la uno se me hizo muy buena. Y sale una chava, sale... Bueno, sale una actriz. ¿Cómo se llama la actriz? En la de... La pelirroja esta de... Ah, bueno, es la actriz que sale en Daredevil, como la novia Daredevil, no recuerdo el nombre, que ahorita te digo cómo se llama. Pero, este, esa chava sale en la... En la uno. Ajá, en la uno. Y todo mundo cree que se muere en la uno. Yo la... Yo vi una... O sea, yo vi la película Escape Room, un reto mortal. Y a mí, Maynard me dice, ¿Sabes qué es que sale esa chava? Bueno, la que yo vi no sale. Entonces, me decía Maynard, ¿Cómo? Claro que sí sale. Débora A. Wall. Ándale. Amanda Harper, el personaje. Este, entonces, yo le decía, No, la acabo de ver, no sale. Y Maynard me decía, Claro que sí sale, sale. Y incluso se quema, y no sé qué. Entonces... Es como 10 minutos de película. No, yo creo que fue un poquito menos. Sí, entonces, ya, pues, buscándole, porque yo le dije, No, pues, capaz de que yo vi una versión editada o algo, ¿no? Y este, ya la buscamos y resulta que hay dos versiones de Escape Room 2. Hay la versión de la historia de que esta chava sigue viva y te explican el por qué. Y la versión que yo vi donde lo omiten completamente. O sea, esta chava nunca existió en la 2. Sí, porque, de hecho, ella está viva y menciona que ayudó a reclutar. Sí, claro. Pero que si cortas ese pedazo, pues, realmente no pasa nada. Nada. La historia sigue tal cual. Ajá, que es la versión que yo vi. Sí. Incluso el chavo, este chavo cae en una trampa, el chavo que sobrevivió la 1. Y este, y en otro momento explican que él está vivo porque hay una cámara secreta, no sé qué. Y en la versión que vio Maynard cae en otro lado completamente diferente, que si era como una cámara secreta, donde cae también la chavita esta, la principal. La principal, la morenita. Ajá, la morenita. Este, que en la versión que yo vi, nada más se ve cuando se cae, pero no se ve dónde cae. O sea, y es diferente, o sea. Pero, digo, ¿por qué harán el manejar? Digo, yo entiendo que a lo mejor para cada película puedan tener algunas versiones extras o algo, pero finales. Sí, y que realmente el final cambia completamente la historia. Sí. O sea, porque las dos películas terminan diferente con historias diferentes. O sea, una, una, la que tú viste era la historia de que esta chava sí estaba viva y estaba en complot con los, con los de Minos y todo el rollo. Y en la que yo vi, nada que ver, no tenía nada que ver esta chava, güey. Por ejemplo, los que nos están escuchando y que puedan comentar, ¿qué películas han visto que tengan dos finales? Andá. Pero no, 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 vamos, no que sea un final con una versión extendida como a lo mejor la de... No, que realmente sean diferentes. Sean diferentes, sí, exacto. Como la Liga de la Justicia que tiene el final de la escena de postcréditos. Ándale. Así, ¿no? No, que sean finales diferentes como la de Soy Leyenda. Blade Runner. Es que esa no la he visto. Ándale. No la he visto. Vi la primera, la de hace... Esa, esa. Esa tiene dos finales. Ah, tiene dos finales. Sí, el Director's Cut y el Original Cut. ¿Y de qué son cada una? Es que no la recuerdo. En una matan a la chava, a la que era, a la que era, este, era, ah, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaban los, los, los androides? ¿Cómo se llamaban? No, recuerdo. Que en la nueva está Ana de Armas, ¿no? Sí, bueno, Ana de Armas era más bien como que una inteligencia artificial. Ya. Y en la, en la original de Harrison Ford era la asistente de Tyrell, del Tyrell Corporation y era una androide, pero ella no sabía que era androide. O sea, era, era, creo que, creo que había sido la primera versión que no tenía una, un límite de vida porque todos tenían un límite de vida. Este, híjole, es que no me acuerdo cómo se llamaban en este momento. Ahorita la checo. Este. Yo sí, la verdad es que no, no fui tan fan de la de Blade Runner y no la recuerdo mucho, pero no se ve que tenía dos finales. Tiene dos finales, se hace cuenta que uno de los cazadores, un Blade Runner como Harrison Ford, este, andaba atrás la pista de esta chava, esta chava, Harrison Ford se enamora de esta chava y se la lleva. Este, y entonces este, este tipo que es este, Edward James Olmos. Sí. Anda atrás la pista de ellos, en una película se ve que le insinúa que la mató y en otra película se ve que se van, o sea, que logran escapar. Según yo, creo que la versión que logran escapar es la de Director's Cut, que no fue la original y es extendida. Y la original es que sí matan a la chava, te dan a entender que sí la matan. Yo nada más, te digo, yo recuerdo la de Soy Leyenda, que en una se sacrifica a Will Smith y mató a todos y en la otra lo dejan ir porque ya el líder zombie encontró a su esposa, el cuerpo, el cuerpo de su esposa muerta, ¿no? Este... Y precisamente hablando de Soy Leyenda, viene la dos. Ya, ya lo confirmaron, va a haber la dos, ya, ya oficial. Pero ¿cómo va a estar Will Smith? No, incluso va a estar este Michael Villosa. Sí, 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 sí. Pues no sé, porque a lo mejor va a ser la versión donde lo dejan libre. La versión del cine fue la que él muere, La que él muere. Sí, que se escapa la chava con el niño y él se queda... Hacia la... Lo que tenían esta... Por el túnel. Sí, sí, sí. Pero él muere en la versión de cine. Sí, claro. No podrían cambiarla. Pero es que como ahí la otra versión... No, 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 que a ver, espérame. Él agarra la granada y se ve hasta ahí, ¿no? Sí, sí, ahí se queda. O sea, bien pueden hacer que aventó la granada y se escapó por otro lado. O abajo de un mueble. Sí, o algo, ¿no? Pero realmente no se ve como que él explota con la granada. No, esa escena lo omiten. O sea, nada más se ve la explosión, pero no se ve qué pasó con él. Sí, o sea, te lo dejan a tu imaginación. Sí, 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 sí. Que, digo, obviamente te lleva a que se muere. Pero también como está la otra versión, o sea, a lo mejor dice, no, pues nos agarramos de esa. O sea, esta es la secuela de la versión en que sale libre, güey. En la que sí, para que nos deje lana, pero sí. Oye, comenta... Y aparte, Michael B. Jordan ¿de dónde saldría, güey? Pues digo, cuando... O le pueden meter a quien sea. No, 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 y dan a entender que hay una ciudad con todos los sobrevivientes. Ah, cierto. Que es a donde esta chava con su hijo se supone que se dirigen para allá. Sí, sí. Pero fíjate que yo siento que no tendría caso hacer una segunda parte de Soy Leyenda. Así como terminó, a mí se me hizo genial. Sí, claro. Genial, genial. Y son de esas películas que dices, ya tienes esa, o sea, ya pegó, ya le sacaste, ya déjala así. Ya es un ícono de la cultura pop. Pues ya, ¿para qué quieres otra? O sea, ¿para qué echas a perder con una secuela mala? Aunque salga Willy's Meade. Bueno, que normalmente te has fijado que muchas películas de las segundas partes son mejores. No, casi nunca. Bueno, bueno, voy a decir una. Terminator. Sí. De las dos es... Sí, sí. Fue la que quedó. Sí, sí, fue la... Fue la que quedó. Después de ahí, ya todo ha sido un asco. Sí, sí, ya... Todo, todo, todo. Pero son pocas. O sea, realmente las segundas partes siempre son malas. O sea, son... Alien 2. Son dos o tres. Sí, Alien 2 es muy buena, la de Aliens. Son como dos o tres, así que esto... Sí, esta es la segunda parte, fue mejor, güey. Pero son así, muy contadas. Oye, comenta Chuck Díaz, el niño, ¿sí la viste? Esa es buena. Sí, pero la uno me gustó. La uno, sí. La uno, la dos, híjole. Que es donde sale la... Está Maggie de The Walking Dead. Sí, la de Brams. Brams el niño, ¿no? Sí, la una es muy buena porque la neta, sí hay un plot twist muy genial en esa película, al final. Al final, sí, está padre. Ya la dos ya está muy jalada, güey. No, digo, pues dilo, ya tiene muchos años. Es que... Sí, bueno, es que... Sí, no, no, no. Que la vean. Nada, que la vean. Que la vean, que la vean. Sí, vean Brams 1. La 1 está chida. Este, la 2... La Dama del Agua no es de terror, Chuck Díaz. No, la Dama del Agua no. La Dama del Agua es... Pues es como más fantasía. Es algo más fantasioso. Las de Rec, las de Rec son... Las de Rec, sí. La de Rec, la 1 me gustó. La 2 también. La 3 es un asco. La 4... Sí, no, terrible. Ya no sé, pero... Rec nada más la primera, güey. Sí, es que la 2 trata sobre una... Un equipo de... Creo que de... De SWAT, eso. Sí, un equipo de SWAT. Que va a entrar mientras se está desarrollando la 1. Sí, lo que... Ándale, exactamente. La 1 y la 2 son distintas versiones de cómo se vivieron las cosas en el mismo evento. Sí. Entonces, es como que... Creo que la 3 es la de la boda, pero ya tiene que ver... La juntan por medio de un perro. Que un perro andaba ahí, que fue... Algo así, no me acuerdo. Es terrible, güey. Volver al futuro. Volver al futuro, la 2 es muy buena. Pero no es de terror, sí. No, no, no. No, pero de segundas partes, buenas. Ah, perdón. Perdón, Alex. Sí. Sí, sí, no. Sí, sí. O sea, defini... Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí Volver al futuro me gustan todas, o incluso está la 3. ¿La 3 te gustó? Sí. A mí sí me gustaron las 3. Las disfruto igual, güey. O sea, la 1 muy buena, la 2 genial. No, la 3 es buena. La 3 es buena. Pero pienso que, a mi gusto, a mi gusto. Estás viendo una película en donde precisamente el atractivo es lo futurista y luego te la regresan a la viejo oeste. Bueno, pero por eso era volver al futuro. O sea, del oeste tienes que volver al futuro. Y era así como que, ay. Sí, sí. O sea, como que sí ahí la regaron un poco en lo del lejano este, pero... Sobre el aro. De hecho, toda la cultura de terror asiática es buena. De hecho, si les gustó la del aro, vean la de Ringu, que es la original. Que es la original, sí. Entonces, las de Ringu, esas están chidas, güey. A mí se me hacen más de miedo las japonesas originales que los remakes gringos, güey. Hay un... Mira, ¿por qué es el aro? Es la de... Grunge o ¿cómo se llama? La del niño, el niño gris. Sí, sí. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? Que salía Sarah Michelle Gellar. Sí, 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 sí. Sí, The Grunge o algo así. No me acuerdo. No me acuerdo. Tiene un nombre así raro. Y hay una película que no recuerdo el nombre, pero esa era genial. De que en las fotos, te tomaron una foto... Ah, la que trae el muerto en los hombros. Sí, 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 sí. Genial, güey. Yo también no me acuerdo cuál es. Esa no me acuerdo cómo se llama. Pero que si a ti te duele la espalda es porque seguramente... Estás cargando un muerto, güey. Estás cargando un muerto en los hombros. Es genial esa película, güey. Esa yo la vi también. Pero no recuerdo cómo se llama, güey. Pero esa era buenísima. Es genial, es genial, güey. Esa... A ver si ahorita nos... El aro del tío es... Ok, ya lo iba a decir al aire, Eder. Oye, las de... La de Trece Fantasmas es buena, güey. Esa no la he visto. Es buena. Y la ponen ya como película de culto, o sea... Sí, claro, güey. Trece Fantasmas es genial, güey. Genial. ¿De qué va? Ya se me acabó. Mira, Thirteen Ghosts o Trece Fantasmas Entonces, se supone que es un tipo multimillonario que él tiene como que una casa de cristal y por medio de hechizos tiene contenidos a Trece Fantasmas en la casa. Ok. Entonces, lleva a un científico con su familia y supuestamente era un tío lejano que les dejó una herencia. Pero la realidad es que quería que este señor activara una máquina porque era parte de tener como una maquinaria para liberar a los fantasmas pero al mismo tiempo hacer como que una invocación para que se liberaran todos los espíritus malignos del universo, güey. Pero este señor tenía que irla a activar con su familia y todo ese rollo, güey. Entonces, tenían unos lentes especiales para poder ver a los fantasmas, güey. Si no, no los veías. Ok. O sea, está buena, está muy churra. Suena rara, suena rara, suena rara. Oye, pero está buena, güey. Hablando de películas de fantasmas y de churros y así. Y creo que hubo dos versiones. ¿A mí no hay dos? La del 60, de 1960, que es la original y la que yo vi, porque la del Centro no la vi, del 2001. Sí. Que incluso sale Tony Shaulump. Que esa es la conocida. Sí, es la conocida. Pero la original es del... Sí, del 60. Ahorita te... Sí, del 60. La original es del 60. Oye, llegaste a ver, ahorita que dices eso, la Casa Lago. No me acuerdo. La Casa del Lago o la Casa... A lo mejor sí, pero no me acuerdo. Un grupo de jóvenes, no sé, que viene... Creo que ahí sale este... Thor también. Ah, claro que sí, sí, sí. La Cabaña, la Cabaña. ¿Se llamó La Cabaña? Sí, que es terrible. La Cabaña en el Lago. Algo así. Es que era algo en el Lago, no sé. Que Chris Cameron se mata en una moto porque intenta brincar un... Un este... Es que no me acuerdo cómo muere. Como un precipicio. Y había como una red electrónica y se estampa. Sí. Que todos llegan a una cabaña... Chris Hemsworth dura como 10 minutos en la película. Y empiezan a descubrir objetos. Sí, claro, claro. Con esos objetos abren puertas y hacen... Y llegaba tipo como que el monstruo de... Sí, a querer matarlos. Sí, sí. Y que al final resulta que debajo de la cabaña... Estaban todos guardados los monstruos, güey. Sí, sí, sí. Claro, es genial, güey. O sea, es mala, pero es genial. Es mala, rara, entretenida. Y luego la cosa más rara precisamente es esa. Sale Chris Hemsworth, el que la hace de Thor. Este... Y no es el actor principal, güey. Es un actor secundario, güey. Incluso, este... Ni siquiera se queda la trama, güey. O sea, se muere de volada, güey. Pero se me hace que no era tan conocido, ¿no? No, definitivamente no era nada conocido, güey. Porque, de hecho, digo, obviamente fue antes de Avengers y no, este... Pues no, 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 no figuraba mucho, ¿no? Para películas. Y por eso precisamente dura bien... Se llamaba... Dura 10 minutos. Bueno, le pusieron la cabaña del terror, güey. Cabin in the Woods, se llamaba. Ok. Este... No, eso es genial. O sea, es que... Es genial. Hay películas. Hay películas churras. Hay películas... Que aparte tenían que hacer sacrificio para... Unos dioses, o sea... O sea, no sé. O sea, estaba muy así, muy exagerada, güey. Pero es buena, güey. Es buena, güey. Sí, es buena. Sí, es buena. Sí, es el último. Pues ya cuando descubres que tiene a todos los monstruos abajo de la cabaña. Es como que... No, güey. Yo creo que... Fíjate, si Chris Hemsworth todavía no era tan conocido... ¿De qué año es? Es del 2011. O sea, digo, vieja, 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 vieja no es tanto, güey. Bueno, y Thor fue el 2011 también. Entonces, a lo mejor ahí agarró ya su fama, güey, ¿no? Sí, porque si bien sí era conocido, yo creo que era... Inclusive era más conocido el hermano. Porque el hermano... Liam, sí. Liam, bueno, por todos los temas fuera de películas que andaba con esta... Ah, sí, con Miley Cyrus. Con Miley Cyrus. Y aparte, él salió como protagonista. Bueno, no protagonista. De hecho, sí. La cabaña del terror salió exactamente el mismo año que la de Thor 1. Sí, no, no era conocida. ¿Dos mil once, güey? No era conocida. Y qué ironía, ¿no? Cómo sale en la de la cabaña del... Chris Hemsworth sale en la cabaña del terror como un actor secundario, güey. Muy secundario. Que nadie fuma, güey. Y luego sale el mismo año en una película siendo un protagónico que lo despegó. Que lo despegó. Que lo despegó y lo mandó a la fama, güey. Sí, te digo que en ese año creo que estaba más... Era más conocido el hermano porque salía en la de Los Inestructibles. Sí. También, que dura también bien poquito y lo matan rápido. Lo mata Van Damme. Van Damme. Pero era un poquito más conocido que Chris. Oye, dice Alex Hernández, la reunión del diablo se desarrolla en un elevador. Es buena esa, güey. La reunión del diablo. Que están en un elevador y se empiezan a matar entre ellos, pero realmente no se matan entre ellos, sino que realmente era el diablo el que lo estaba matando. ¿Te acuerdas? No, esa no la vi. Es buena. Vi una de un elevador donde se quedan encerrados y que... Y que se empiezan a morir, güey. Y que se empiezan a echar la culpa entre ellos, güey. Ah, que se apaga la luz y amarece uno muerto. Sí, es esa, güey. Es buena. Pero ya tiene rato, ¿no? Sí, ya tiene un ratillo. No sé exactamente cuándo salió, pero sí ya tiene rato. Pero sí es buena. Es buena esa. Oigan, yo necesito que por favor vean la de Barbarian. Es que quiero que me la critiquen, porque a mí la figura, el monstruo que te está presentando en esa película, a mí sí me asustó. A mí sí me asustó. Es una señora gigante, desnuda, fuerte, que lo único que quería era tener hijos. Órale. Qué miedo. No, no, digo quería tener hijos porque agarra a la persona adulta. Ah, que es mi niño. Sí, es mi niño. Y lo abraza. Y ten tu vibrador. Y le rompe el cráneo. Sí, pero era muy así, o sea, era así, estaba medio loca. A mí me gustó, mi esposa estaba a carcajadas, tengo amigos que me dijeron y estaban a carcajadas, pero a mí sí me asustó la película y necesito que la vean porque, ante crítica, la película está bien mencionada. Dicen que es de terror bueno. Sí, sí, claro. No sé si yo con quien convivo son gente demasiado psicopata como para que ese tipo de películas les den risa. Les den risa, güey. Y mi esposa, pero, pues sí, sí necesito que la vean y que me digan en otro programa. Vamos a ver qué les parece. ¿Sabes cuál les recomiendo yo también mucho? Que es una película ya vieja, es del 2016, pero acaba de salir la segunda parte relativamente nueva, este, hace un año o dos. La de no respires, yo no la había visto, güey. Es genial, genial, o sea, es genial. No he visto la dos, ¿verdad? No he visto la dos, pero precisamente salió la dos y me dieron muchas ganas de ver la dos. ¿Por qué? No sé, porque no había visto ni la uno. Pero dije, ah, como ya salió la dos, pues tengo ganas de verla, ¿no? Entonces dije, Nel, no voy a ver la dos hasta que vea la uno. Entonces ya vi la uno, es genial. ¿Justificas el actuar del cieguito? No. Ok. Pero estuvo genial. Sí, sí, sí. No, no, es que yo eso voy. Porque llegas a crear una empatía. Porque se estaba loco. Sí. Llegas a crear una empatía con él porque dices... Porque era la víctima. Sí, porque se están metiendo a su casa. Pero luego te das cuenta de lo... Sí, a la que tenía encerrada. Del plot twist. Sí, sí, sí. Entonces es genial, es genial. Que en la dos realmente como... Y lo ponen de víctima, ¿no? Sí. No, eso es a lo que voy. En la uno crean tanto ese papel de él de víctima que no debería ser. Que no debería ser. No, porque tenía su parte mala también. En la dos realmente lo ponen como el bueno, ¿eh? Sí, claro. O sea, y también es muy buena la película. Por eso se me antojó verla. O sea, porque yo obviamente no había visto la uno, pero sabía más o menos de qué se trataba. Este, y entonces sacan la dos y a él lo ponen como que ya como que el mero mero, o sea... Sí, sí, sí. Este, bien de la película. Y entonces yo decía, achis, pero en la uno que no era el malo. De hecho hay una... Que realmente sí era víctima, pero luego hay una parte donde pues él también está haciendo cosas ilegales y cosas ahí medio malas. Pero pues él era la víctima. Hay una película que acaba de salir de él que se llama Old Men. Ah, la de Old Men, pero no tiene nada que ver con No Respire. No, no, no tiene nada que ver. Es nada más el mismo. Pero lo que voy es que es un papel similar, o sea, y porque es un tipo ya de edad, pero lo ves y está fuerte. Está fuerte. Y aparte era experto militar de no sé qué. Sí, sí, sí. Sí, o sea, el papel le quedó bien y acá lo replicaron. Sí, es que es muy buen actor. O sea, como que, híjole, se la partió. De hecho, vean la uno y la dos. Vean la uno y la dos de No Respire, yo creo que... Yo traigo pendiente ver la dos. Te juro que vas a decir, es un Daredevil, es un man burdo viejito. Sí, sí, totalmente. Es genial. O sea, la neta sí es genial. O sea, sí tiene su parte twist ahí, su plot twist acá medio de que lo hacen ver ahí como que el malo. Porque también trae como que deschavetado en ese sentido de qué es lo que quería, ¿no? Vean, está genial. Hay una película que iba a recomendar también, ya se me olvidó, se las digo en otro programa. Pero no sé si la llegaste a ver, las parejas que van y rentan como un tipo Airbnb o algo así. Y que llegan a una casa y los están matando. No, no le he visto. Deja, me la llevo de tarea. ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Es que la belleza también es buena, pero les digo el próximo programa. Ok. Y ya, todavía nos queda tiempo, ¿sí, verdad? Sí, tres minutillos. Ah, es que se me apagó el celular, por eso no les estoy comentando nada en el programa. Dice la de la... Sí, ok, no, pues ya me quedé yo la de la reunión del diablo. Trece fantasmas, dice, es real. Ah, dice, la trece fantasmas, dice Rosigama. La de trece fantasmas es real. Las historias de cada fantasma. La película trae dos CDs y en el segundo te platicaban la historia. Ah, ok, órale. Está genial eso. Es como tipo la de Sucker Punch. Que te... Tú ves la película normal cuando ellas se van en su viaje, cuando están bailando. Pero en el DVD venían las historias. El pedacito que tú ves donde están peleando con los dragones, con los robots o algo. Hay una historia completa, animada. No tal cual así. Pero es una historia animada que te cuentan la historia de quién es el dragón, por qué la mamá es feliz y todo. Es más o menos así, ¿no? Que te están contando historias apart... Historias dentro de la historia principal. A la mejor. O como Animatrix. ¿Nunca viste Animatrix? No, la de Animatrix no. Buenísima, buenísima. Eran... Son once historias en donde te cuentan de... Digo, para todos los fans de Matrix. Once historias donde te cuentan el inicio de cómo empezaron los... Los robots... De hecho, empezaron tal cual como hubo un caso hace poquito de un robot que dicen que asesinó a una persona. Ah, sí. Sí, en China hace... De hecho, hace la semana pasada o algo así. Este... Empieza igual. El mundo ya tenía robots para que les hicieran todo. Asesina a uno, a una persona, lo llevan a juicio y... Rompe las leyes de Asimov. Sí, sí, sí. Y de ahí empieza como casi todas las de... Sí, todas son lo mismo. Las de robots es lo mismo. Claro, güey. Como la de Soy Robot, que es muy buena. Que sí, es igual, ¿verdad? Es lo mismo. Genial. Pero es lo mismito, ¿no? Genial, güey, ¿no? Que este... Que el robot asesina a alguien y lo andan buscando. Sí, sí. ¿Qué digo? Realmente lo asesinó porque fue un comando. Y luego se... Bueno, ahí está el rollo. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Este... Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, en el 90.3 FM Edictivo Radio. Este... De 8 o 9 de la noche. Y también por Facebook Live. Para todos los que nos quieran ver, pues estamos en Facebook Live todos los miércoles de 8 o 9 de la noche. Y pues gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias a Alvin Garay, que nos controla allá remotamente. Gracias a Jared, aquí por los controles locales. Y gracias, tío. Gracias, nos vemos la próxima semana. Y saludos a Jorge Mario allá en el Brioche. Y cáiganle al Brioche antes de que cierre. No, pues ya cerró, pero vayan mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.